Hola mis cosicas, bueno, hoy toca otra receta sencilla, fácil, económica y otra receta de aprovechamiento. Hoy vamos a aprovechar el pan duro que nos haya quedado de días anteriores. He hecho el famoso pan de ajo, que es muy fácil de preparar, con ingredientes súper sencillos y en un momentico lo tenemos listo. Lo vamos a acompañar con tomate o podemos acompañarlo con lo que queramos. Así que voy a deciros los ingredientes que he utilizado y de la forma que lo he preparado. Bueno, pues mirad que sencillo se prepara este pan de ajo. Necesitamos pan duro de días anteriores, cantidad cada uno lo que quiera, ajo, sal, aceite y perejil. Yo le voy a poner perejil seco, quien quiera, pues que le ponga perejil fresco, si tenéis. Bueno, mirad, vamos a cortar rebanadas, así más o menos aproximadamente de un dedo o así. Las voy a cortar todas. Voy a cortar y cuando las tengo, seguimos. Bueno, pues una vez que ya los tenemos todos cortados, pues mirad, vamos a preparar la bandeja del horno, que le he puesto papel de hornear. Así. Y vamos a poner todos los trozos que nos han salido, así. El horno ya lo tengo encendido a 200 grados, 180, 200 grados. Calor arriba y abajo, para que se vaya precalentando. Ahí, a ver si caben todas, que yo creo que es justita. Bueno, mirad, cuántos me han salido, 4 por 4, 16. 16 rebanadas de pan. Bueno, esto ahora lo voy a reservar aquí, así. Y ahora, en el vaso de la batidora, pues le voy a poner 3 o 4 dientes de ajo, de su cantidad, cada uno lo que quiera. Voy a poner un poco de sal. Y aceite de oliva. También podéis ponerle mantequilla si queréis. Pero bueno, aceite de oliva que todo el mundo tenemos en la casa, más o menos. Así. Un chorrico. Y le voy a poner también un poco de perejil. Así. Y ahora pues lo trituramos todo. Bueno, pues ya está todo bien batido. Y esto ya es muy sencillo, lo que tenemos que hacer ahora. Cogemos el pan que teníamos reservado. Todas las regaladas de pan. Y ahora con una brocha, pues la untamos toda. La untamos bien. Así. La remojamos bien. Cantidad, pues lo he hecho a ojo. Pero más o menos de aceite. Pero bueno, más o menos por cantidad. Más vale que nos sobre. Que no que nos falte. Vale, voy a untarlas todas. Bueno, pues ya están todas las rebanas de pan untadas. Ahora mirad. Ahora voy a coger perejil. Y le voy a poner así una chaspitina. Así por encima a cada uno. Para que esto le dé un toque así más vistoso. Así. Y ya nos la llevamos al horno. Pues aproximadamente 20 minutos. 20-25 minutos. A 180 grados. Calor arriba y abajo. O una vez que veamos que está tostaico. Una vez que ya esté crujiente, tostado. Lo sacamos. El tiempo lo digo cuando esté. Así que ahora continuamos. Bueno, y después de 15 minutos en el horno ya tenemos nuestro pan de ajo tostaico. Mirad. Qué cosa más rica. Ya está frío. Lo hace un ratito que lo he sacado para poder tocarlo. Y mirad. Y ya los tenemos listos para comer. Lo podemos acompañar con lo que nosotros queramos. Con tomate, con jamón, con paté. Así solo. Bueno, como queramos. Yo lo voy a poner con tomate rallado. Que lo tengo aquí. Tomate que acabo de rallar. Dos tomates. Le voy a poner aceite y sal. Le pongo un poco de sal. Así. Un chorrello de aceite. Bueno, ya tenemos nuestro pan de ajo listo. Con el tomate. Que le he puesto sal y aceite. Mirad. Para acompañarlo. Para acompañarlo con jamón, con paté. Con lo que... Cada uno con lo que quiera. Le ponemos así tomate por encima. Bueno. Esto está riquísimo. Voy a darle un bocado para que oigáis lo crujiente que está. Bueno. Riquísimo, de verdad, eh. No tiréis nunca el pan, de verdad. Podemos hacer... Con el pan duro podemos hacer muchísimas cosas. Tanto dulces como salas. Y es una lástima tirarlo con los manjares que podemos hacer. Y no está la cosa para tirar. Así que nada. Si os sobra pan duro. Y no tenéis muchas ganas de hacer otra cosa. Pues hacéis pan de ajo. Que lo podemos guardar. Esto no tenemos por qué comérnoslo en un solo día. Al día siguiente también podemos comerlo. Y nada. Y riquísimo. Bueno. Vamos a comérnoslo. Espero que os haya gustado. Un beso. Y hasta la próxima receta. Y hasta la próxima receta.